¡Ah! Milán, capital de la moda y del glamour de Europa. Seguro que muchos de vosotros si no habéis venido tenéis ganas de venir simplemente por eso. Pues os digo la verdad, la primera vez que vine a Milán me llevé una decepción muy gorda y fue antes de venir. Resulta que pregunté por Instagram por los mejores lugares para visitar en la ciudad y más de la mitad de las respuestas eran diciéndome no vayas a Milán, Milán es una mierda, Milán es súper decepcionante, no me gustó nada, no era lo que esperaba. Así que decidí venir igualmente y descubrir por qué a nadie le gusta la ciudad de Milán. Estoy de nuevo aquí unos años más tarde por segunda vez para enseñaros cuáles son mis lugares favoritos de Milán y por qué a mí realmente no me pareció una ciudad decepcionante. Momento, un momento, porque antes de enseñaros Milán os quiero hablar del sponsor de hoy que es Imagine. Y es que si sois como yo y estáis siempre viajando de un sitio a otro atentos porque esto os interesa. Imagine, para los que no la conozcáis, es una plataforma 100% digital que te ayuda a llevar tus cuentas y tiene un montón de funcionalidades chulísimas que ahora después os voy a explicar. Dentro de Imagine hay varias tarjetas disponibles y yo hace unos meses me saqué la tarjeta MyCard que para los que viajamos mucho es súper útil por dos cosas. Por un lado te permite cambiar divisas y sacar dinero a débito fuera de España y por otro lado tiene la ventaja de que cuando tú haces una compra se refleja automáticamente pero se te carga la cuenta 48 horas después. Como técnicamente es una tarjeta de crédito tiene mucha más aceptación en un montón de negocios sobre todo al momento de alquilar coches que esto es un problema que he tenido yo muchísimo cuando viajo que es que no me ha aceptado la tarjeta de débito para alquilar coches así que con esto, alto hack, ya no tengo ese problema. No tiene comisiones de emisión y de mantenimiento y además se activa muy fácilmente desde la propia app de Imagine. Y por supuesto, aunque te manden la propia tarjeta física también la podéis instalar en el móvil. Y bueno, aparte de todas estas ventajas que da la tarjeta MyCard la plataforma Imagine en sí tiene un montón de funcionalidades súper útiles. Como te decía, permite pagar compras con el móvil que de hecho en este viaje me vaya a ver hacerlo mucho todo lo que hice lo pagué con el móvil. Tiene una calculadora de gastos que se llama Imagine and Split que viene genial si viajas con tus amigos para dividir los gastos entre todos. También tiene Beezoom para enviar y recibir dinero entre amigos y familia y también tiene secciones como Imagine Planet o Imagine Changers para fomentar la sostenibilidad y el voluntariado. Y registrarse es súper fácil, lo único que tienes que hacer es descargarte la aplicación y poner tu nombre, email y teléfono. Así que os recomiendo un montón que le echéis un vistazo os voy a dejar aquí debajo todos los enlaces que necesitáis. Muchísimas gracias Imagine por patrocinar este vídeo y hacer lo posible. Y ahora sí que sí, vámonos a explorar Milán. Para empezar el día en Milán, por supuesto, la primera parada tiene que ser uno de los sitios más conocidos que es la Catedral de Milán o el Duomo de Milano aquí en la Plaza del Duomo. El Duomo de Milán, por si no lo sabéis, es la iglesia católica más grande de Italia y la tercera más grande de Europa, solo por detrás de San Pedro del Vaticano y de la Catedral de Sevilla. Sí, la de Sevilla. Tardó casi 580 años en construirse y nada más que se terminó en 1965. Hasta entonces todavía estaba en construcción. La catedral por dentro es enorme, de hecho en interior solo tiene 11.700 metros cuadrados. Cuenta con 3.400 estatuas, 135 gárgolas y más de 700 figuras. Por cierto, así como curiosidad, dentro del Duomo hay una estatua que es la de San Bartolomé, desollado de San Bartolomé, que era uno de los apóstoles y en la estatua se ve que la habían arrancado la piel vivo y la lleva puesta como manto por encima de los hombros. Es bastante impactante, pero visualmente muy interesante porque está muy bien hecha, tallada en piedra y es una maravilla. Hay varios tipos de entrada al Duomo que incluyen distintas cosas. Yo recomiendo que busquéis la de 15 euros que incluye la entrada a la catedral, a los restos arqueológicos que hay debajo, que son del bastisterio. ¿A quién no le va a gustar un bastisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo? La Basílica de la Santa Tecla. También incluye la entrada a pie, ojo porque también hay una que es ascensor, pero yo soy un poco rata y me he cogido para subir a pie, aunque me he ahogado, para subir a la terraza de arriba de lo alto del Duomo que es preciosa y tiene una vista muy bonita. Y también incluye la entrada al museo que hay aquí al lado del Duomo. Por cierto, las 135 gárgolas que hay en el Duomo se pueden adoptar. Como curiosidad, si queréis adoptar una gárgola para ayudar a la restauración del Duomo podéis hacerlo en la página web que lo voy a dejar aquí abajo. Por cierto, fue aquí en el Duomo donde coronaron a Napoleón como rey de Italia en mayo de 1805. Aquí en la plaza del Duomo, mirando hacia la catedral, está esta estatua que es la del rey Vittorio Emanuele II, que yo he leído por ahí que para que no se posen las palomas y no se ensucie, está ligeramente electrizada, digamos, para que se electrocuten los pájaros y no se posen encima. Pero yo estoy viendo que no funciona mucho porque hay como 800 palomas encima. Mirad, esta es la catedral, el Duomo, y justo ahí al lado está la Galería Vittorio Emanuele. Si compráis el billete para subir en escalera, se accede por este lado izquierdo. Ahí enfrente tenéis el Museo del Duomo y en este lado el Museo del Novecento, que ese no está incluido en la entrada. Y bueno, por supuesto, justo enfrente del Duomo está la Galería Vittorio Emanuele, que es donde estoy ahora mismo, que se construyó en 1877 y hoy por hoy es el centro comercial en uso más antiguo de Italia. Está lleno de tiendas de lujo, tipo Prada, por ejemplo, que la tengo aquí enfrente, Dior la tengo por allí y bueno, está siempre llena de gente y tiene una luz preciosa, sobre todo al amanecer y al atardecer entra una luz muy chula por las vidrieras, así que os aconsejo que vengáis a esa hora del día porque está en su máximo esplendor. La Galería Vittorio Emanuele conecta precisamente el Duomo con la Plaza de la Escala, que está justo al otro lado. Fijaos, aquí en la salida a la Plaza de la Escala está el Museo de Leonardo da Vinci. Yo personalmente no he entrado a este museo, no sé qué tal es, pero sí sé que realmente la colección permanente más grande de trabajos de Leonardo da Vinci está en el Museo de la Ciencia y la Tecnología de aquí de Milán. Y es que resulta que Leonardo da Vinci fue una figura muy importante de aquí de Milán. Aunque él era de Florencia, aquí pasó 18 años de su vida y fue aquí donde desarrolló alguna de sus obras más importantes y más reconocidas. De hecho, aquí justo en la Plaza de la Escala hay una estatua a Leonardo da Vinci. Y bueno, la Plaza de la Escala se llama Plaza de la Escala porque aquí detrás está el Teatro a la Escala, que es una de las óperas más importantes del mundo. Aunque la ópera realmente nació en Florencia, Milán también es una de las ciudades que más importancia han tenido en ese ámbito. Aquí se han realizado estrenos muy importantes y han actuado algunos de los mejores cantantes de ópera del mundo. El Teatro a la Escala se construyó en 1778 y en 2002 se ve que estaba muy hecho polvo, tuvieron que renovarlo y les costó la renovación nada más y nada menos que 61 millones de euros. Uno de los motivos por los que Milán es tan conocida, pero también por los que la gente llega a odiarla tanto, es la moda. Y es que esta es la capital de la moda de lujo. De hecho, si seguimos andando por esta calle, pasada la escala, llegamos a lo que se conoce como el cuadrilatero de oro, que son un conjunto de calles dentro de un cuadrado donde se encuentran algunas de las tiendas más lujosas y más caras del mundo. Resulta que Milán es una ciudad muy cara y es uno de los motivos por los que la gente se lleva un poco una decepción cuando viene por primera vez. Mirad, ahí hay un mosaico de un toro y dicen que si das tres vueltas con el talón encima de los huevos del toro y pides un deseo, se cumple. Habrá que comprobarlo. El truco está en darla sobre el talón. ¡Olé! Ya no sé cuántas he dado. Madre mía, me he cogido un mareo dando vueltas en los huevos del toro que el deseo no sé si se va a cumplir pero el mareo me lo llevo. Por cierto, aquí detrás de la Galería Vittorio Emanuele hay este sitio que se llama Luini donde venden pancherotti. Hay una cola brutal así que yo no lo voy a probar pero me han dicho que están muy buenos. Son unas cosas típicas que son una especie de buñuelos pero bueno, hay demasiada cola así que ya las probaré a la próxima. Pues lo que estoy viendo son como unos donuts rellenos que no os puedo dar mi opinión porque no lo he probado pero sí os puedo decir que la pizzería que hay al lado que se llama Pizzeria di Gennaro comimos el otro día ahí. Yo me comí unos ravioli anoche que estaban riquísimos. La verdad es que aunque Milán uno de los motivos por los que a la gente no le guste Milán sea los precios que se supone que una ciudad cara a mí por ahora lo que es la comida no me ha parecido excesivamente cara. No sé si es porque vengo de haber estado en Londres pero los restaurantes no me parecen nada caros incluso los del centro que suelen ser más caros de lo normal yo por ahora lo veo bien. ¿Lo has encontrado? Se oye rarísimo. Pero aquí se escucha, ¿eh? Sí, sí, yo también lo escucho pero tú no. Hola, ¿lo estás escuchando? Es que las aperturas esas hay una apertura ahí pero es como un agujero. Justo enfrente del Duomo al otro lado de la calle está lo que se conoce como la Piazza dei Mercanti la Plaza de los Mercantes donde se encuentra algo que se conoce como la Galería de los Susurros. Resulta que en esta especie de galería de columna ocurre un fenómeno acústico muy curioso en el que si susurra algo hacia algunas columnas se puede escuchar desde el otro lado del arco. Entonces se dice que aquí los mercaderes y espías incluso del medievo y el renacimiento pues se contaban secretos y hacían ahí trapicheos. Si seguimos andando desde la Piazza dei Mercanti donde estábamos llegamos por la Vía Dante llegamos al Castillo de Milán o el Castello Esforcesco que se construyó como fortaleza en el siglo XIV y a uno de los monumentos más emblemáticos de Milán. Además marca la entrada al Parco Sempione que es también un parque muy importante de la ciudad. Inicialmente el Castillo Esforcesco se construyó como una fortaleza en 1368 pero luego sufrió muchos cambios. Primero fue un palacio ducal que se acabó destruyendo durante la República Ambrosiana. En el año 1800 Napoleón ordenó destruir el castillo y así fue se destruyó una gran parte de él. Después de eso hubo muchas disputas entre los milaneses porque algunos querían destruirlo del todo para construir viviendas y otros querían restaurarlo. Pero finalmente lo reconstruyeron aunque más adelante durante la Segunda Guerra Mundial volvió a ser parcialmente destruido. Pero bueno poco a poco se fue restaurando y se fueron añadiendo cosas hasta que terminó por completo la restauración en el año 2005. Hoy en día en el Castello Esforcesco hay un montón de museos entre ellos el Museo de Arte Antiguo la Pinacoteca el Museo de Prehistoria y Proto Historia el Museo de Arte Decorativa de Instrumentos Musicales o de Muebles. Y bueno como decía el Castello Esforcesco marca la entrada al Barco Sempione así que nos vamos a ir a explorarlo ahora mismo. Si atravesamos el Parque Sempione hasta el otro lado opuesto al Castello Esforcesco llegamos a la Puerta de Sempione donde se encuentra este arco que tiene una historia muy curiosa. Resulta que este arco lo mandó construir Napoleón después de conquistar el norte de Italia en 1805. Aquí estaba ya la Puerta Sempione que era una de las entradas de la ciudad pero acabó abdicando el trono de Italia en 1814 antes de que le diese tiempo a terminar este arco triunfal. Su idea era que el carro tirado por caballos que hay en lo alto del arco estuviese mirando hacia Francia como un guiño hacia los franceses pero claro cuando Napoleón abdicó fueron los austríacos los que se hicieron con Milán y finalmente terminaron el arco en 1838 pero decidieron reírse un poquito de Napoleón y pusieron el carro mirando al lado opuesto o sea dándole la espalda a Francia. Y es que algo muy curioso de Milán es que tiene influencias de muchas culturas europeas de hecho no sé si sabéis que Milán fue española pasó a formar parte de España en 1525 con Carlos V posteriormente perteneció a Austria luego a Francia durante un periodo corto y después otra vez a Austria antes de pasar a manos de Italia finalmente así que en Milán podemos encontrar una arquitectura muy diferente a la que se ve en otras partes de Italia y este es uno de los motivos por el que decepciona a muchísima gente. Veréis hay algo que se llama el síndrome de París creo que de esto nunca os he hablado en ningún vídeo que es lo que sufre la gente que tiene una idea muy romántica de lo que es París y cuando llega a París se lleva a una decepción porque no es lo que ellos se habían imaginado y algo así es lo que ocurre con Milán creo que cuando la gente viene a Milán tiende a pensar que va a ser una ciudad mucho más espectacular mucho más italiana y se piensan que será algo como Venecia como Roma o como la costa Malfitana cuando en realidad la ciudad de Milán es mucho más europea y se parece más a lo que podría ser no sé Viena o Bruselas incluso pero esto realmente no es culpa de Milán Milán es una ciudad preciosa con una arquitectura espectacular de hecho el duomo y las galerías Vittorio Emanuel son de mis construcciones favoritas de lo mejor que he visto nunca pero claro cuando uno viaja con una idea en la cabeza de lo que se va a encontrar y se encuentra con algo diferente no puede hacer nada más que decepcionarse así que lo único que os puedo decir al respecto es que viajéis sin expectativas siempre está bien ver fotos del lugar al que vaya a ir investigar un poquito pero bueno dejad un poco de espacio a la experiencia que vaya a vivir en ese lugar y dejad que la ciudad os conquiste a su manera si es cierto que si queréis ver pueblecitos de colores y arquitectura un poco más tradicional podéis viajar desde Milán muy fácilmente son trayectos muy cortos a lugares como el lago de Como o como Verona por ejemplo y ahora daros cuenta de que son muy diferentes pero eso no significa que Milán sea mejor ni peor que Roma o que Florencia de hecho aunque pueda parecer una ciudad mucho menos turística o fotogénica que Florencia o Venecia la realidad es que reciben muchos más turistas de hecho es la segunda ciudad italiana con más turistas después de Roma y hablando de turismo Milán es una ciudad que tiene muchísimos extranjeros más del 20% de la población de Milán es extranjera aproximadamente unas 260.000 personas de hecho si seguís andando un poquito más lejos desde aquí desde el arco de Sempione llegáis hasta lo que se conoce como Chinatown de aquí de Milán porque Milán es donde existe la mayor comunidad china de Italia así que tienen su propio Chinatown como el de Londres aunque bueno con un poco menos de encanto y también muy cerquita de aquí está el cementerio monumental de Milán por cierto que es muy interesante de visitar si tenéis tiempo porque las tumbas y las esculturas son espectaculares seguimos avanzando hasta llegar a la iglesia de Santa María de Le Grazie y es que en esta iglesia es donde estaba originalmente y bueno casi sigue estando la famosa obra de Leonardo da Vinci La última escena resulta que Leonardo le encargó la obra el duque Ludovico de Sforza para ponerla aquí en Santa María de Le Grazie hoy en día la obra no está dentro de la iglesia sino que está en el museo que hay al lado se puede visitar y la entrada eso sí cuesta 15 euros para ver la última escena el cuadro es enorme creo que mucha gente se lo imagina más pequeño de lo que es en realidad mide 4 metros 60 por 8 metros 80 es un cuadro gigantesco y ya sabéis que junto a la Yoconda es de las obras más importantes de Leonardo pues bien mientras trabajaba en la última escena Leonardo se estuvo quedando en la casa de Ilia Telani que es un palacete que hay aquí justo enfrente que se puede visitar hoy en día y que pertenecía al duque Ludovico Disforza también y no solo eso sino que como regalo el duque le dio a Leonardo un trozo del jardín de este palacete para que tuviese allí pues su viñedo su viña así que esto hoy se puede visitar y se conoce como la viña de Leonardo este jardín o viña fue destruido pero se pudo volver a crear siguiendo dibujos o bocetos que había de Leonardo de la propia viña y de hecho la variedad de uva que hay hoy en día es la misma que tenía Leonardo en su día así que si queréis probar un vinito de los de Leonardo pues ya sabéis dónde yo hoy no voy a entrar a la viña de Leonardo porque ya estuve en mi última visita pero sí que os voy a decir que es una preciosidad y que os recomiendo muchísimo que la visitéis si venís a Milán porque para mí fue una de mis cosas favoritas sobre todo los jardines ¿os acordáis en el vídeo de Dublín que todos los sitios que quería visitar estaban cerrados? después me ha vuelto a pasar quería venir a un sitio que me habéis recomendado mucho en Milán que es esta iglesia pequeñita que tengo delante se ha escondido en un callejón muy cerquita de la Plaza del Domo y se llama Iglesia Santa María Preso San Sátiro que es muy curiosa porque dentro hay pintada en el altar una especie de ilusión óptica que hace que cuando la miras de frente la iglesia parezca muchísimo más grande de lo que es en realidad porque sabéis desde fuera es enana así que bueno no os la puedo enseñar por dentro pero intentaré poner algunas fotos y os la dejo aquí por si os apetece visitarla cuando paséis por Milán y nada yo ya tengo otra excusa junto a los pancherotti para volver a Milán algún día por cierto mira esto Milán también tiene un sistema de bicicletas de estas que se pueden alquilar por minutos bici urbana se llama Bike Me aquí explica cómo hacerlo pero básicamente hay que descargarse una aplicación y con eso se pueden alquilar las bicis así que si os apetece ver Milán en bici es buena opción me acabo de parar en un callejón Boca Calle de Vía Torino que es como la calle principal así de compra una de las calles principales de compras de Milán y iba a sacar la cámara para contaros que pues ok iba andando por esta calle que es una de las principales calles de compras y tal pero en vez de eso me he parado para contar otra cosa porque igual que os cuento las cosas buenas os voy a contar las malas y es que por primera vez en mi vida acaban de intentar robarme no ha pasado nada pero me acaban de intentar robar me han visto con la cámara pues por suerte me he dado cuenta de que unos chicos que había parado en la calle se me han quedado mirando han echado a andar detrás mía se han cruzado de acera conmigo se han vuelto a cruzar de acera conmigo yo he agarrado la cámara con mi vida me he metido corriendo en una tienda me he guardado la cámara en el bolso estaba ahí un rato y cuando he salido no lo he visto entonces me he metido aquí en el callejón porque creo que no me están siguiendo ni nada pero bueno por suerte no ha pasado nada pero me han intentado robar y os lo quería contar porque es la primera vez que me he pasado en mi vida he estado en ¿cuántos países? 60 y nunca me han robado ni me han intentado robar y me acabo de pasar en Milán así que cuando me preguntáis por sitios si los sitios son peligrosos o no son peligrosos os pueden robar en cualquier parte pero eso lo importante es que vayáis atenta porque yo si no fuese atenta a mi cámara todo el rato es posible que me lo hubiesen robado así que bueno esto no tiene nada que ver con Milán esto puede pasar en cualquier sitio puede pasar en Barcelona en Madrid en París en Londres en cualquier ciudad pero eso simplemente os lo quería contar entonces bueno me voy a relajar un poco y voy a seguir con el vídeo en otra parte donde no me sigan para robarme por fin he llegado a mi siguiente parada que es la Basílica de San Lorenzo o San Lorenzo a le Colonne columnas que es una de las iglesias más antiguas de la ciudad de hecho se construyó en la época romana es una basílica paleocristiana romana ¿a quién no le va a gustar? os la voy a enseñar un poquito a ver si me dejan entrar si esta no me pilla también cerrada como siempre spoiler alert estaba abierta pero está llena de andamios pero aún así es bastante bonita yo la vi la otra vez que vine y es una iglesia muy curiosa precisamente por lo antiguo que es es una pena que no se pueda ver la cúpula porque está andamiada pero aún así tiene un montón de esculturas y de frescos súper curiosos casi todos del siglo XVI así que os recomiendo que vengáis a verla iba de camino hacia mi última parada y me he encontrado con esto que es el muro de las muñecas yo esto no lo conocía no lo había visto la última vez que vine pero es una instalación que lleva puesta desde 2014 en protesta contra la violencia contra la mujer por lo visto está en la parte como externa pública digamos de la instalación que es el muro social que aquí puede venir quien quiera y colgar su muñeca en protesta contra la violencia contra la mujer pero hay más partes hay una exhibición como una especie de una exhibición de muñecas y bueno también se hacen actos el primer día de la fashion week masculina de reivindicación y tal pero bueno esto está aquí puesto desde 2014 cualquiera puede venir a verlo a visitarlo y si queréis podéis participar incluso con vuestra propia muñeca me acaban de decir que por aquí se entra la parte interna pero por lo visto hoy hay que tener cita para poder entrar así que no me dejan pero bueno está justo aquí detrás del muro externo por cierto si habéis venido a Milán seguro que habéis dado cuenta de que hay muchísimos tranvías y no son imaginaciones vuestras resulta que en Milán aunque hay muy poquitos metros creo que solo hay 3 o 4 líneas de metro hay muchos tranvías como podéis ver y es que hay nada más y nada menos que 17 líneas de tranvías de hecho una de las mayores redes de tranvías del mundo junto a la de Riga y San Petersburgo así que ya lo sabéis no es que vosotros veáis muchos tranvías es que realmente hay muchos y bueno yo no me he subido al tranvía sí que me he subido al metro las dos veces que he venido y bueno hay poquitas líneas por lo general conectan bastante bien y no sé el tranvía pero el metro sí que se puede pagar directamente con tarjeta de hecho con el móvil podéis pagar con contactless yo pago con la tarjeta MyCard de Imagine así que súper fácil mirad que bonita la vespa la vespa de mi sueño de mi color favorito y el asiento también así era mi bici claro era una bici no una vespa yo quiero una vespa regálame una vespa ya sé que me voy a hacer la bolsita de ahorros en Imagine va a ser para comprarme una vespa de ese mismo color he encontrado panzerotti me voy a comprar uno y así lo pruebo lo he pagado con la tarjeta me ha costado 3.50 vamos a ver qué tal a mí me dijeron como un donut pero tiene más pinta casi de pizza vale es más como una fusión entre pizza y empanadilla y me acabo de dar cuenta que yo esto ya lo había comido darle un bocado he dicho esto me suena está muy bueno me he pedido el clásico que lleva tomate albahaca queso y no sé si patata o algo así está bueno y bueno la última parada que ya ha llegado es mi sitio favorito de Milán bueno uno de mis sitios favoritos de Milán que es Navigli Navigli este sistema de canales son cinco canales que se utilizaban como medio de transporte para conectar los distintos barrios de Milán claro en las décadas recientes pues se ha desarrollado más el tranvía al metro etcétera y ya no se utilizan los canales para como medio de transporte todavía se pueden hacer tours en barco por los canales y esta zona es una zona súper agradable para pasear ahí el tranvía es una zona súper agradable para pasear y además hay un montón de bares así que si queréis salir a tomar algo os recomiendo que os paséis por Navigli porque la verdad que hay un ambientazo muy top por esta zona además de bares hay un montón de tiendas de artesanía y de callejones y plazoletas súper chulas de hecho en estas tuve la primera es que vine a Milán que justo tengo una foto aquí hecha he encontrado un sitio de bubble tea y va a caer uno pero del tirón vaya qué rico gracias he pedido chai late calentito con tapioca y esto está increíble y bueno aquí en Navigli está uno de los sitios más curiosos de este vídeo que vais a ver esa pequeña puertita de ahí eso que pone backdoor es el bar más pequeño del mundo os lo creáis o no mirad los cócteles son para llevar porque no hay bar realmente o sea es una puertecita y te dan los cócteles a través de aquí y valen 7 euros esos son los cócteles que tienen hay también cerveza hay más cositas y bueno pues a través de ahí ahora mismo está cerrado y esta puerta creo que no se puede abrir voy a llevar una tarjeta qué guay ahí a través de la ventanita se ve un poco ah sí caben solo caben 5 personas dentro pero es que ahora mismo está cerrado bueno chicos ya está aquí mi pequeña guía de Milán y ahora lo que todos estáis preguntando recomiendo que vengáis a visitar Milán la respuesta es sí sí lo recomiendo igual que recomiendo visitar cualquier ciudad del mundo sí que es cierto que a mí me gusta mucho Milán y nunca he llegado a entender por qué a la gente le decepciona aunque ya os he contado lo que sospecho que puede ser la causa en este vídeo si estáis buscando visitar una ciudad típicamente italiana quizá os recomiendo que visitéis mejor Roma, Florencia, Venecia o alguna otra ciudad de Italia pero si estáis abiertos a descubrir simplemente ciudades nuevas con cositas interesantes que ver desde luego os recomiendo muchísimo Milán yo diría que el tiempo ideal para pasar en la ciudad son tres días hay muchas cositas más que yo no he enseñado he enseñado lo principal y lo que a mí me resulta más curioso pero hay bastantes más cosas que os las dejaré aquí en pantalla como siempre por si queréis echarle un ojo y sí que me gustaría saber si vosotros habéis visitado Milán o pensáis hacerlo contadme en comentarios qué os ha parecido la ciudad qué pensasteis la primera vez que vinisteis si os llevasteis una decepción o si al contrario tuvisteis la misma experiencia que yo la gente os dijo que no os iba a gustar y en realidad sí os gustó mucho contadme lo que estoy deseando saberlo os vuelvo a recordar que aquí debajo tenéis el enlace a la app de Imagine por si queréis probarla yo la verdad que estoy súper contenta con la tarjeta My Car me está yendo súper bien para viajar porque tiene todo lo que me hace falta así que os recomiendo que le echéis un vistazo dicho esto os recuerdo que podéis seguirme en Instagram si no lo hacéis ya que os lo dejo por aquí abajo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!